Hola, hola, ¿cómo les va? Saludos desde la lluviosa ciudad de San Sebastián, en el estadio del mítico, del emblemático Real Sociedad, acá en el Real Arena. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempe, que estará comentando este partido. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. La Real Sociedad de San Sebastián estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular, así que cuidado con los contragolpes. La Real Sociedad forma de la siguiente manera, es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los contados sean explotados por este dibujo. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera, Karstegen bajo palos. Kristensen trabajará con Kunskunde defendiendo Frege de Jong saldrá en el mediocampo con Kun Dogan En el ataque, Keito, Robert Lewandowski Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación Se viene un partidazo ¡Nos ponemos las pilas! ¡Moveó el Barça! Ilkay Gundogan Andrea Kristensen Valdi Andrea Kristensen Lewandowski es el jugador que se va a llevar todas las miradas hoy, sin duda La verdad, definidores como este he visto muy pocos Apetecible avance si lo hace bien Gundogan Ha llegado muy bien a cortar Raiz Méndez Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Es Rafinha que la tiene Tito Lewandowski Sigue con la pelota, sigue buscando Esta es buena, va hacia el área Atento a que se viene Hasta ahí la va, llegó Levandowski a la pelota Martín Subimendi Martín Subimendi Controla Joe Félix Frenkie de Jong Ha perdido la posición del Barcelona Ha perdido la posición del Barcelona Segundo An Acá dando lecciones de quien manda Rafinha Entre tiempo por ahora El resultado ya lo ve en el árbitro que lo manda a descansar Robert Lewandowski Robert Lewandowski fácilmente puede solucionar lo malo que ha sido su primer tiempo En no salir al segundo por ejemplo Y siempre se esperan más cosas de este jugador en el segundo tiempo Yo creo que la va a dar Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Frenkie de Jong Robert Lewandowski recibiendo la Pelota para Joe Félix Hasta acá llegó la cosa para el rival Oriol Romeu Tapa bien el balón Tito Lewandowski Sigue con la pelota Por ahí imposible pasar De aquel más 30 minutos le queda en el partido Christensen Oriol Romeu Robert Lewandowski Frenkie de Jong Si lo clava lo gana Hace bien cortando la jugada Se avecinan los cambios Veremos como estos influyen en el partido Pelota que va a daría con ganas Acá no ha pasado nada El partido del estadio les observaremos con una difanda presentando su entrada Lewandowski Posesión recuperada Les quedan 20 minutos al partido Andrés Silva Bryce Méndez Sigue vivo el ataque para estos jugadores Pero esto que no prospera Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Elegancia Clos Inspiración Pelota para Joe Félix Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Andrés Silva Queda muy poco en el partido Con esta puede ser el de la victoria Parecía un ataque claro Se ha escapado Cara bien en el pie a pie Poyer Zabal Merino Alba Tercega lo tapó Miquel Vuelve esa pelota el compañero Y llegaron a apurar a este jugador El tiempo agregado por el central Un minuto más Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.